Vamos a seguir viendo el tema de las rectas En este caso lo que vemos son las rectas en el espacio O sea, las rectas en R3 ¿Qué diferencias tienen con las rectas en el plano? Bueno, básicamente no mucho Para que se entienda la idea de cómo podemos definirlas Nosotros tenemos, imagínense Que tenemos los tres ejes El eje Y, el eje X y el eje Z Acá les aclaro que no importa el orden en que ustedes lo pongan Porque estamos en el espacio Así que si ustedes lo giran o lo ven, no hay ningún problema Imagínense que nosotros tenemos de vuelta lo mismo que antes Un vector de dirección que es el vector B Y queremos generar todos los puntos de la recta Sobre la cual ese vector está situado Entonces, en este caso, imagínense que la recta Si yo por ejemplo, agarro, multiplico una constante K Por ese vector, donde esa constante pertenece a los números reales Puedo por ejemplo, si lo multiplico por 2 El punto que obtengo es acá Si lo multiplico por 1 medio, el punto que obtengo es acá Si lo multiplico por menos 1, está acá Entonces, todos los puntos que nosotros vamos generando de la recta Es esa recta que nosotros llamamos L En este caso Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros queremos definir una recta Que pase por un punto P determinado Que es un punto P por acá, por ejemplo El punto P también lo podemos tomar como si fuera un vector Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Como siempre, nosotros acá lo que hacemos es sumar estos dos vectores Por ejemplo, con la regla de paralelogramo Yo sumo el vector P paralelo prima al vector B Y ahí obtengo este vector que es este punto Lo mismo hago si tengo este punto, si tengo este otro Y así voy generando la recta Igual, igual que nosotros teníamos en el video anterior de R2 O sea, sigue el mismo concepto Entonces, la forma general de las rectas Para cualquier punto que ustedes tengan en el espacio Va a ser la siguiente Nosotros tenemos la recta L Va a ser el resultado de multiplicar un escalar por un vector Como habíamos visto antes O sea, el escalar por el vector para darle la dirección Y a eso nosotros le sumamos el punto P Que es el punto por donde va a pasar esa recta ¿Ok? Entonces, esa sería un poco la idea Entonces, acuérdense B como vector dirección ¿Sí? Como vector director O de la recta Y P que es un punto por donde pasa la recta ¿Sí? Punto por donde pasa la recta ¿Sí? Entonces, en este caso Imagínense lo siguiente ¿Sí? En este caso La cantidad de componentes de los vectores Vamos a tener B ¿Qué nos va a quedar? B en X O B1 Como ustedes quieran B en Y Y después B en Z Lo mismo tenemos para la componente del punto P Vamos a tener el punto P en X P en Y Y P en Z Cuando hagamos la suma ¿Cómo nos va a quedar esto? Vamos a tener la recta Nos va a quedar K por B más P ¿Sí? En este caso vamos a tener K multiplicada por la primera componente Más P Que es el otro vector Entonces vamos a tener K por B de X Más P de X Iden para Y O sea, K por B de Y Más P de Y K por B de Y Más P de Y Iden para Z Que nos queda K por B de Z Más P En Z Entonces esto Es como va quedando Cuestiones para aclarar Esta es la ecuación paramétrica De la recta Si ustedes se han dado cuenta Por lo que vimos en R2 En el caso de Las rectas en el espacio No tenemos ecuaciones implícitas ¿Por qué? Porque en el fondo Nosotros La ecuación implícita Se puede hablar de un plano La recta Se puede pensar Si algo similar A una ecuación implícita Que es algo que ya les digo Muy Este Muy Que lo tienen que tomar entre comillas No poner un examen Es para que entiendan el concepto Es pensarla como la intersección De dos planos Los planos en álgebra Se identifican generalmente Como pi Entonces por ejemplo Si yo estoy en el espacio Y yo tengo Un plano Supongamos que Tiene esta forma Vamos a llamarle Pi sub 1 Y tengo otro plano Que no sea paralelo A este Vamos a llamarle Pi sub 2 Que tenga una forma así La recta Que los une Que los intersecta Que es esta Sería la recta L Entonces ahí podemos definir La recta L Como intersección De los dos ¿Por qué digo esto? Porque en los videos que siguen Vamos a ver que Las ecuaciones implícitas Del plano Van a ser combinaciones De las variables Al igual que nosotros vimos Con Las rectas Pero en este caso Con tres dimensiones Entonces No van a ver algo parecido A esto Para una recta Si En cambio Cuando uno lo vea Como la intersección De dos cosas Entonces En este caso Si se puede pensar En una ecuación Implícita Pero como ya les digo Como unión De dos variables Entonces De vuelta Como lo que habíamos visto Esto es todo Lo que tenemos De rectas para el espacio Fíjense que no es mucho más distinto Del plano Y bueno Ahora la idea Es ver los ejercicios Espero que les haya gustado Por favor suscríbanse a mi canal Para ver más videos así Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Gracias